Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la película La Bruja, así que si quieren saber de qué va, si sí está buena, si en verdad vale la pena que la vayan a ver al cine, pues sigan viendo. La verdad es que a mí me ha gustado bastante, siento que es una película muy prometedora, que te saca de lo cotidiano, de lo que ya te venía trayendo toda esa onda de terror y ya era como lo mismo y no, y no vaban en nada. La historia empieza cuando comentan que esta familia de Nueva Inglaterra en los años 1600 resulta que son expulsados de su comunidad y ellos se van a vivir a un lugar como muy solitario, muy desolado. Por un lado son una familia puritana, es decir, todo es con respecto a Dios, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo es malo prácticamente. Los restringen mucho, los tratan como si no pudieran hacer absolutamente nada. Pasa que la hija mayor de esta familia, conformada por cinco hijos, mamá y papá, la hija mayor está cuidando al bebé, entonces de repente jugando con él desaparece. Ellos viven muy cerca de una especie de bosque y es ahí donde no saben qué fue lo que pasó, algo se les hace muy extraño y el papá resulta callar todo pensamiento diciendo que un lobo fue el que se llevó al bebé y punto. Empiezan a pasar cosas muy extrañas, pero de una forma muy sutil. ¿Qué quiero decir con esto? No es la típica película que de repente llega el susto y brincas en la banca y no es la típica película donde te sale el monstruo terrible y te espantas o el diablo, o sea, no es la típica película donde necesitas ver necesariamente algo. Sin embargo, es esa sutileza la que te da ese terror psicológico. No es tanto un terror de el fantasma o se mueven las cosas o no. La verdad es que la dirección está perfecta porque logra que tú te sientas en un ambiente tenso de miedo porque dentro de la trama están ya acusando a la hija de brujería. Ellos piensan, la familia cree que la hija mayor es la que está ocasionando todos estos problemas. Y es ahí donde tú te empiezas a preguntar si será ella, quién será, será ajeno a la familia o será de la misma familia, qué es lo que está pasando, porque no estás entendiendo con exactitud de dónde proviene esa maldad o la hechicería, porque prácticamente están hablando de hechicería. Y creo que lo que la hace más aterradora en ese sentido es que como no te llenan la cabeza con imágenes retorcidas ni onda así, sino más bien con imágenes que pudieran pasar, yo siento en lo personal, se vuelve muy realista en ese aspecto porque no estás creyendo, no es una onda de ser escéptico y de decir, ah, es que cómo se van a mover las cosas, o ah, es que como el fantasma, o es que como el demonio. No, es más bien de pura maldad. La película trata de que empiezan a hacer cosas que tú dices, ¿cómo es posible que hagan eso? Empiezan a pasar cosas que no puedes entender como alguien puede siquiera imaginar que eso esté ocurriendo. Al mismo tiempo que estás viviendo esta idea de que quién podrá ser, de dónde proviene esa maldad y todo esto, si será algo diabólico, será algo humano, de dónde, ¿qué es esto? Está pasando algo que es. Ellos se fueron a un lugar aislado donde no tienen contacto con el resto de la humanidad, donde no hay nada prácticamente. Entonces se están culpando entre ellos y además se están volviendo locos porque no tienen a nadie que les ayude o que les guíe o que... No, simplemente ellos están solos y entre la locura de no estar con absolutamente nadie, de no tener la posibilidad de hablar con nadie más y lo que les está pasando, bueno, eso se vuelve un caos. Es verdad que la trama es un poquitillo lenta, no lenta en el sentido de que te aburres ni nada por el estilo, pero sí siento que te intenta platicar absolutamente todo acerca de la familia. Intenta que conozcas a cada personaje antes incluso de que aparezca el primer indicio de que algo va mal. Entonces eso me gustó, a mí en lo personal me gustó porque no es algo convencional que eso pase en las películas de terror, mucho menos en las actuales. Otra cosa que también me gustó bastante es que el ambiente en realidad te hace sentir como en esos años 600, 1600, la ropa, todo está muy bien hecho. A pesar de tener un bajo presupuesto, el hecho de que lo hayan logrado tan detalladamente porque te hacen sentir en una atmósfera de esa época y además logra el director hacer que tú sientas la maldad en el ambiente de ese lugar con los animales, con las personas, con los niños, como darte cuenta de que, de cómo el manipular la mente de esa forma o el aislarte de esa forma o todo que se junte de esto, hace que entre ellos mismos, lejos de pensar lo más lógico que es unámonos, estemos juntos, protejámonos todos. Se separan y se vuelven miedosos entre ellos mismos, es decir, tienen miedo del que tienen al lado, desconfiados más bien es la palabra. Y como conoces muy bien a los personajes te das cuenta de cómo esta maldad llega a ellos en forma de lo que ellos desean o tienen curiosidad o llegan en diversas formas para cada uno. En específico, la mayor tiene esas dudas acerca de cómo están viviendo, del fanatismo religioso que llevan, ella tiene esas dudas acerca de ello y sin embargo siente que eso es pecado tener esas dudas. El hermano que le sigue en edad, tiene este despertar sexual y no conoce a nadie más más que a su familia y a su hermana, entonces su hermana que es la que está cambiando, ya no es como la niña sino que según esto ya se convirtió como en una jovencita y así. El hermano a la única mujer a la que puede ver de esa forma es a su hermana, entonces empiezas a ver cómo desarrollan estos pecados o esta maldad conforme va transcurriendo la película debido a este ambiente que los rodea. Incluso los más pequeños se vuelven como cizañosos, egoístas, envidiosos. Yo la verdad se las recomiendo, no va a ser absolutamente nada de lo que ustedes pueden esperar, a mí me gustó bastante, pero entiendo que es un género difícil y que muchas personas esperan algo en específico, es decir, monstruos o esta onda demoníaca o fantasmas. Probablemente a esas personas les termine desilusionando esta película, sin embargo yo siento que si te pones a verla desde esta perspectiva más centrada y profunda te va a gustar porque no es la típica onda que tú esperas, así que ya no sé qué más decir, más que vayan a verla, la tienen que ver. Y además si les toca buena compañía en la sala se la van a pasar todavía mejor porque la gente reacciona conforme están viendo la película. Así que espero en serio que se animen, que la vayan a ver y sí, nos vemos la próxima con más películas. Bye.